Muy buena gente, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Black Dessert. Aquí os traigo las notas del parche para Corea, que seguramente todo lo que se haya aplicado aquí llegará muy pronto al resto de continentes y por supuesto también a futuras consolas. Así que espero que le apoyéis con un pedazo de like y vamos a comentar qué tal las notas del parche. Como habéis visto en el título, pues ya ha llegado la sucesión de la guardiana, como habéis visto bastante, bastante rápido, o sea, acaba de salir a clase y ya tiene sucesión, y también la sucesión de la Misty, que se dejó un poco de lado cuando salió en el test server de Black Dessert, donde junto al luchador, pues ambas clases salieron a la vez, pero en lo que es el servidor oficial, en el servidor de Corea, pues salió primero el luchador y la Misty la dejaron para después. Simplemente lo hicieron porque necesitaba cierto buffo, necesitaba una mejora y ya se ha aplicado esa mejora y de hecho le han modificado ciertas habilidades y demás, que la verdad que es un poquito difícil de entender o es raro, así que en cuanto tengamos más información lo haré saber por Discord, así que estad atentos al canal de Discord por si la Misty es vuestra mind, pues para que veáis las modificaciones que se le hacen y demás. Bueno, vamos a leer lo que son las notas del parche, vamos a ver qué tal. Y como veis, la Misty, pues la han modificado básicamente, la han modificado bastante cosas y una de ellas, que lo explica aquí, es que ha heredado o es capaz de lanzar golpes poderosos al recoger espíritus de lucha. Por lo que aquí explica, cuando comienzas a luchar, debes vincular varias habilidades para recoger espíritus de lucha. Es como que tiene cierta skill que va acumulando energía o va acumulando, como aquí explica, espíritus de lucha para luego usar esa energía acumulada y que la Misty explote. O gana el poder, gana velocidad o básicamente genere un buffo que le haga mucho más poderosa. Por tanto, no tengo imágenes, no tengo vídeos de cómo funciona esto. En cuanto tenga algo, lo haré público por Discord, así que unirás al Discord, que lo tendrías en la descripción. Por si alguno os interesa la Misty o queréis hacer reroll o es vuestra main, pues simplemente por si queréis saberlo o os da pereza buscar vosotros, ya intento yo buscarlo por vosotros toda esa información. Así que yo creo que es un cambio importante y la Misty necesitaba un buffo y ya lo aplicaron, que ya hablé de ello en otro vídeo. Y por supuesto, la Guardiana también ha llegado a sucesión, donde ya también hablé de ella. Donde como sabéis, con el pre-awakening, básicamente la apariencia que tenía era de lanzar roca, levantar muros de roca, o sea, levantar el suelo. El awakening era como de lava y después la sucesión es como de rayos. Está bastante bien, rayos morados y es muy vistosa, pero sigue siendo sinceramente bastante lenta. Bastante tosca para manejar, pero yo creo que está bastante bien. Simplemente echarle un ojo a ese vídeo porque lo tendréis en la descripción y también por aquí arriba saldrá, por si queréis saber cómo funciona. Y también actualización importante a la sucesión de la LAN, es decir, la han buffado aún más a la LAN. Bueno, no sé muy bien si necesitaba este buffo, pero básicamente la han buffado en PvP en la sucesión. La ha aumentado a ciertas habilidades el daño un 36% y un 21%, bastante, la verdad que es bastante. Y otras muchas habilidades, pues la han buffado, la han cambiado. No es mi main la LAN, por tanto, os recomiendo que si es vuestra main, pues echarle un ojo. Aunque sí es verdad que lo que son las habilidades aquí están un poco traducidas mal, pero bueno, si es vuestra clase seguramente la entenderéis. Y yo creo que está mejor o un poquito mejor que antes. Así que si tenéis pensado cambiar a la LAN o es vuestra main, pues a ver que la han cambiado, la han buffado un poquito. Bueno, este parche sobre todo está centrado en el mar. O sea, la mayoría de las cosas que han metido ha sido al mar. Y tampoco ha sido un parche demasiado para decir, hostia, pedazo de parche, ¿sabes? Porque todo ha sido del mar, están muy centrados en el mar. Y es ahora mismo su objetivo. O sea, el objetivo ahora mismo de los de Braceser es centrarse en el mar, básicamente. Por tanto, han metido un nuevo ítem, ¿vale? Que he hecho una foto como mejor he podido. La he traducido más o menos con Google Translator o con la foto. Así que bueno, más o menos podéis ver lo que hace este ítem. Es un genol de Verus. No sé cómo se traducirá luego esto al español. Donde va a aumentar la aceleración un 145% y al final de un 170%. Tiene 100% de durabilidad. Y para reparar este ítem será bastante caro. Al día de hoy no sé cómo se fabricará este ítem. Desconozco los recursos que pedirá o si se obtiene a través de una misión. Yo supongo que este ítem se podrá comprar con lo que son las monedas de océano. Supongo. Pero a día de hoy, como digo, no tengo esa información. Por tanto, en cuanto sepa algo, lo haré saber por Discord. Si alguno de vosotros lo sabéis, también me lo podéis dejar en los comentarios. Pero yo creo que es un ítem que bufa bastante a lo que es el mar, los barcos en general. Por tanto, simplemente para que sepáis eso. Giffin, ya hablé de ello. Ya comenté el cambio. De 240 a 270 el APA requerido. Los enemigos reaparecen o se despiertan un 30% más rápido. Otros ya están despiertos. En la zona los enemigos están más juntos unos de otros. Pero le aumentan la salud un 180%. El ataque un 7% y la defensa un 8%. Por tanto, es una zona a tener en cuenta. De hecho, le disminuyen un 50% la experiencia obtenida y le aumentan un 100% el incremento de experiencia de habilidades. Por tanto, es una zona que yo creo que... Para mí, más que un bufeo... Bueno, es un bufo a los bichos y un nerfeo a la zona. Así que no sé yo si merecerá la pena todavía venir aquí comparado a Mirumok. Pero yo creo que estará la cosa un poco igualada. Pero yo pienso que aquí será un poquito más complejo que Mirumok actualmente. Pero aún así habrá que testear y habrá que ver opinión de mucha gente para ver si merece o no la pena. También ha aumentado el drop de los enemigos de esa zona. Un poquito, tampoco mucho, pero lo ha aumentado algo. Y nada más. Eso ya lo hablé en otro vídeo. Simplemente para recordarlo. Bien, la guerra de los papus y las nutrias. Esto no es un evento. Esto es un añadido que le han metido a lo que son las islas donde están los papus y las nutrias. Donde las podemos manejar. Ya hablé de esto también en otro vídeo hace ya un tiempo. Y actualmente vamos a poder enfrentarnos entre jugadores. Es decir, yo me voy a poder vestir de nutria y otro se va a poder vestir de papus. O sea, básicamente pegarnos y vamos a obtener un tipo de moneda. Un moneda pez alcoiris o moneda silvestre alcoiris. Estas monedas servirán para comprar ciertos ítems a esa facción en concreto. Donde solamente esa facción podrá venderte ese ítem. Por tanto, yo creo que vamos a estar no obligados, pero sí pienso que va a ser muy importante hacer estos tipos de eventos. Este tipo de añadidos para conseguir ciertos beneficios, ciertos ítems que solamente se podrán o se venderán en esta zona. A día de hoy, como digo, tampoco tengo información de qué ítem se podrán obtener con estas monedas. Pero en cuanto lo sé, para saber por Discord, ya digo que el parche lo han aplicado ahora. Todavía no se puede ver nada. A día de hoy que estoy grabando esto, así que estar atento al Discord. Y también un incentivo para que si queréis saber más información, pues para invitaros al Discord. Para que la gente esté más activa allí. Y para eso estamos currando allí a tope. Bien, eventos. Han puesto un evento donde se consigue un ala azul o un ítem para conseguir los corceles, básicamente. Es decir, si vosotros queréis conseguir corceles, estáis pensando en subir vuestro caballo Tier 8 a el sueño. Pues van a meter un evento, posiblemente llegue también a Europa, donde, ojito, eso es súper raro. También ordeñando, tanto peleando como recolectando, vamos a obtener este ítem. Y ordeñando también, es súper raro. Es la primera vez que meten un ítem donde se consigue con el ordeño. Yo creo que el ordeño deberían de buffarlo o que dé más experiencia en recolección. O que dé ciertos ítems diferentes a la recolección normal. Porque solamente vas a ordeñar, te quita 10 de energía y solamente obtienes leche. Yo creo que eso necesita un cambio importante y, no sé, algo tienen que hacer. El caso es que este ítem se puede obtener ordeñando. Y también han puesto un evento donde te dan ciertas cartas al vender vuestros caballos. Da igual el Tier que sea, siempre que sea nivel 15 o superior, lo vendéis al Imperial. Y el Imperial les va a dar un ítem que se intercambia por, básicamente, cositas para las monturas. Así que está muy bien y seguramente llegue a futuro a Europa por si queréis empezar a entrenar caballos. Guardarlos para cuando llegue este evento. Quién sabe. Eventos de subir las clases de la sucesión, por supuesto. Y ojito, porque ha llegado un evento del caballero misterioso. Pero esto sí que es un caballero misterioso tocho. 300% de experiencia e inhabilidades. O sea, es bastante top. Desaparece al cabo de 30 minutos, si no lo pilláis. Y dura el buffo 180 minutos. Por tanto, este caballero seguramente llegue también a Europa y demás. Así que está bastante, bastante bien. Cambio a todas las clases en general. Y sobre todo al mar. Como digo, es un parche centrado sobre todo en el mar. En este caso, pues han puesto, como ya hablé, la posibilidad de obtener monedas de océano a partir de la etapa 4 de Trueques. Por tanto, yo creo que es un pequeño buffo, entre comillas, ¿vale? Para conseguir monedas de océano, para comprar otros ítems que se van a añadir dentro de poco. Que también están en Discord, como son los nuevos ítems para conseguir los nuevos barcos. O las nuevas piezas de barco, mejor dicho, que aquí la ha subido Yuffie en Discord, ¿vale? Como veis, hay un montón de nuevos ítems y cómo se craftean y todo. Por tanto, yo creo que es una buena manera para buffar las monedas de océano y que sean más fáciles de conseguir para poder mejorar aún más nuestro barco. Por tanto, está bastante, bastante bien. Bien, ha aumentado sobre todo también el drop de ciertos enemigos. Ya esto también se aplicó hace unas semanas a T-Serve, donde por ejemplo la Black Stone aumenta un 30% dependiendo del enemigo. Ha aumentado otros tipos de drop de todos estos enemigos, que como veis, la traducción es un poquito mala. Pero simplemente que cuando matáis a ciertos bichos, pues os va a dar más drop de ciertos ítems, básicamente eso. Pero ¿qué ítem? Pues bueno, la traducción está un poco, ya sabéis, pero aumenta un 80% el aumento de ciertos ítems de fragmentos fantasmas de ciertos enemigos y demás. Así que nada más. Después, también he añadido al mar que los siguientes monstruos han duplicado, ¿vale? Esta palabra a mí me cabrea mucho porque si es verdad que en ciertos ítems te aplican un tanto por ciento, o sea, aumenta un 70%, aumenta un 30%, un 80%, etc. Y después en otros ítems te ponen, se ha duplicado, se ha duplicado sobre cuánto, en cuánto, cuánto es duplicar, o sea, cuánto porcentaje tenía de caer esto. O sea, un 1% se ha duplicado o tenía un 0,0005%. O sea, a mí dame porcentaje, dame número, a mí no me digas que se duplica, se triplica, se quintiplica, se duplica por 200,000, me da igual. O sea, dame un porcentaje porque eso que se ha duplicado por cuánto, eso ya cualquiera se puede imaginar. O sea, esto simplemente es efecto placebo, gente. Esto es efecto placebo, se ha duplicado y tú te puedes imaginar duplicado sobre qué, ¿vale? Es lo que más me cabrea a mí cuando hay que poner esa palabra. Y bueno, poco más. La verdad que lo demás, cositas sobre el mar, bastantes cosas. La verdad que el mar, como digo, lo están bufando bastante, lo están bufando un montón. Y están centrados sobre todo en eso, en lo que es el mar y bastante. Y nada más, arreglos, cambios, bug y demás. No hay mucho más importante. La verdad que ha sido un parche flojito, quitando la sucesión y lo del mar, tampoco ha sido algo del otro mundo. Y nada, después de este vídeo subiré las notas del parche para Europa, Norteamérica y Suramérica, si veo que es diferente. Y nada, si tenéis más información de todo esto que he subido o si sé yo algo nuevo, la haré saber por Discord y vosotros si queréis lo podéis dejar por los comentarios. Y nada, un saludo y nos vemos en próximos vídeos. Adiós.